Otra vez Son mis errores que me apartan del camino Pero me amas y me tienes bendecido No falta nada, siempre tú cuidas de mí Tú eres mana del cielo y mi agua en el desierto Eres el ángel que me cuida en mis ayudas Eres mi todo y en gratitud Jesús te amo Hoy te agradezco Que no viste solamente en mí mis defectos Que me llamaste para ser un elegido A heredar la eterna salvación Y en gratitud voy a llegar al final de mi carrera Cuando al final una corona me espera Con mis defectos también yo tengo Oportunidad Lo que para los hombres es defecto Para mi Dios No lo será Vamos a verlo en consuelo Tócame con sentimientos Porque Dios es bueno Porque Dios es bueno Él nos ama aún con nuestras imperfecciones Hoy te agradezco Hoy te agradezco Que no viste solamente en mí Mis defectos Que me llamaste para ser un elegido A heredar la eterna salvación Y en gratitud voy a llegar al final de mi carrera Porque al final una corona me espera Con mis defectos también yo tengo Oportunidad Oportunidad Lo que para los hombres es defecto Para mi Dios No lo será Así es Tengo ganas de llorar Porque no te miro ya Alabando Alabando Y adorando El nombre de Jesucristo A la iglesia Ya no vas No tienes de ti piedad Regresaste a los vicios Como te vas a salvar Donde andas No hay poder No hay poder No hay poder Esas fiestas No dan honra Al bendito Salvador Y aquel 12 de diciembre Y ese hermoso 10 de mayo Tus ojos se están cerrando Que Dios De Dios Te estás olvidando Tengo ganas de llorar Porque no te miro ya Alabando Alabando Y adorando El nombre de Jesucristo A la iglesia Ya no vas No tienes de ti piedad Regresaste a los vicios Como te vas a salvar Donde andas Donde andas No hay amor Donde andas No hay poder Esas fiestas No dan honra Al bendito Salvador Y aquel 12 de diciembre Y ese hermoso 10 de mayo Tus ojos se están cerrando Que Dios Te estás olvidando Que Dios te estás olvidando Ni mi padre Ni mi madre Me ama Como Cristo Nadie más Nadie más Me amará A mi padre Y a mi madre Nadie más A mi padre Y a mi madre Conmigo Dios Toblaré Porque el amor De Cristo Es incomparable Él derramó Su sangre Por mi Por mi Por mi Por mi Por mi Por mi Mi madre Y mi madre De aquí Donde y mi madre Ven får audience De aquí No falta nada, Jesús Cristo es mi Dios, yo no lo cambio por nada. Cierto dicen las palabras de un profeta que a Jesús el mundo entero te llamaría Padre Eterno, porque el amor de Cristo es incomparable. Él llamó su sangre por mí, por mi Padre y mi Padre. Donde hay paz, hay paz. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz está Dios, y donde está Dios no falta nada. Jesús Cristo es mi Dios, yo no lo cambio por nada. Donde hay paz. Donde hay paz. No puedo regresarme, aunque hayan mil razones. Si un día prometí a mi Jesús servir con todo el corazón. Él ha sido tan bueno, me ha dado tantas cosas que no merecía. No puede ser posible que yo le dé la espalda a ese Dios tan bueno, que nunca me ha dejado, que nunca me cayó. Por eso aunque me cueste, aunque haya mil razones, para mirar atrás, yo no regresaré. Le seguiré, lo digo con el alma. Le seguiré, en tempestad o en calma. Las sombras del camino, me llenan de temores. Más no regresaré. Así es mapito lindo, te seguiré. Aunque me cueste llanto, aunque me cueste la vida, te seguiré. No puedo regresarme, aunque hayan mil razones. Si un día prometí a mi Jesús servir con todo el corazón. Él ha sido tan bueno, me ha dado tantas cosas que no merecía. No puede ser posible que yo le dé la espalda a ese Dios tan bueno, que nunca me ha dejado, que nunca me cayó. Por eso aunque me cueste, aunque haya mil razones, para mirar atrás, yo no regresaré. Le seguiré, lo digo con el alma. Le seguiré, en tempestad o en calma. Las sombras del camino, me llenan de temores. Más no regresaré. Más no regresaré. Más no regresaré. No lo salgo a cantar y también a predicar. Encuentro muchos niños que no tienen hogar, que no tienen amor, ni comida, ni paz. En los pueblos y ciudades sólo se oyen llorar. Estos hombres y mujeres cuentas tendrán que dar Ante el tribunal de Cristo para su eternidad Si te burlaste de tus hijos te arrepentirás Porque de ti un fuerte y santísimo no te burlarás Porque hay tantas mujeres que no tienen que dar Porque hay tantas hombres sin responsabilidad Que prefieren ir a la calle en vez de un hogar Padres y corazones de gente al explicar Por tu culpa tus hijos tendrán que robar Por tu mala cabeza no supiste pensar Preferiste la calle en vez de un hogar Si tú no te abrientes al infierno irás a dar Porque hay tantas mujeres que no tienen que dar Porque hay tantas hombres sin responsabilidad Que prefieren ir a la calle en vez de un hogar Padres y corazones de gente al explicar Porque hay tantas mujeres que no tienen que dar Porque hay tantas hombres sin responsabilidad Que prefieren ir a la calle en vez de un hogar Padres y corazones de gente al explicar Por tu culpa tus hijos tendrán que dar Hay tantas mujeres que no tienen que dar Solo Jesucristo no lleva hasta el cielo A las que hay entero que tiene Jehová Este es un camino bonito, bonito Yo ya sin su aliento no puedo girar Recuerda mi hermano que el diablo maldito Allá en otro tiempo nos hizo llorar Fueron nuestras vidas Fuerzas negativas Calles sin salidas Calles sin salidas Quejas sin final Yo soy piedras sin salidas Yo soy piedra fina Música Desde el cielo a la tierra Hay mucha distancia Y con todo el oro podemos llegar Solo Jesucristo no lleva hasta el cielo A las que hay entero que tiene Jehová Este es un camino bonito, bonito Yo ya sin su aliento no puedo girar Yo ya sin su aliento no puedo girar Fueron nuestras vidas Fueron nuestras vidas Fuerzas negativas Fuerzas negativas Calles sin salidas Fuerzas negativas Quejas sin final Yo soy piedra fina No barro corriente El paro y el varón No pueden ligar Música Estando un día en mi casa de habitación Pensando en el amor grande de Jesús Ese amor que oyendo mi vida un día y que me cambió La lágrima corrió por mi mejilla Al pensar que cuanta pila se está viviendo sin Jesús Y es por eso que quiero cantarte esta canción Con todo mi corazón Escúchame al mano esa de nacido Que triste Que triste Si oye el rumor de la gente Atados por el pecado Y no queremos servirte Qué triste Qué triste No se cumple tu palabra Hay en el verso que dice Que se predique a la gente Muchos flamés en el mundo Y muy pocos los obreros Y no todos son sinceros Algunos son fariseos Las almas se están perdiendo Somos piedras de tropiezo Jesús extienda tu mano Tu pueblo se está muriendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Qué triste, qué triste, si oye el rumbo de la gente, atados por el pecado, y no queremos servirte. Qué triste, qué triste, no se cumple tu palabra, hay el beso que dice, que se predique a la gente. Muchos flamies en el mundo, y muy pocos los obreros, y no todos son sinceros, algunos son fariseros. Las almas se están perdiendo, somos piedras de tropiezo, Jesús extiende tu mano, tu pueblo se está muriendo. Muchos flamies en el mundo, y muy pocos los obreros, y no todos son sinceros, algunos son fariseros. Las almas se están perdiendo, somos piedras de tropiezo, Jesús extiende tu mano, tu pueblo se está muriendo. Jesús extiende tu mano, tu pueblo se está muriendo. Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Fue tu sonrisa, tal vez tu mirada, que cautivó mi corazón. No sé cómo pasó, pero sucedió. Y así fue creciendo nuestro amor, y hoy soy muy feliz. Nunca voy a dejarte de amar, nunca voy a dejar de sentir, esto que llevo por dentro, estas cosas tan bonitas, te quisiera compartir. Ni el tiempo ni la distancia podrán, separar este gran amor, que poco a poco construimos, tantas cosas nos dijimos, Y fue creciendo nuestro amor, siempre te voy a amar, siempre te voy a amar. Cuando yo te conocí, me enamoré de ti Fue tu sonrisa, tal vez tu mirada, que cautivó mi corazón. No sé cómo pasó, pero sucedió. No sé cómo pasó, pero sucedió. No sé cómo pasó, pero sucedió. Nunca voy a dejar de sentir, esto que llevo por dentro, estas cosas tan bonitas, que quisiera compartir. Ni el tiempo ni la distancia podrán, separar este gran amor, que poco a poco construimos, tantas cosas nos dijimos, y fue creciendo nuestro amor. Siempre te voy a amar, siempre te voy a amar.